He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío en un mismo corazón He notado en tus labios de pronto a mi lado permita que el sueño se acabe aquí Es que el dolor nos ha traído a este lugar en el que ya no puedo estar si tú no estás En mí Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mí Por amor Es que no ha sido tan fácil Quererte en silencio Vivir desde el miedo Por no saber Si es verdad que algún día Cuando el tiempo se rinda La paz de una noche nos verá crecer Es que el dolor nos ha traído a este lugar En el que ya no es tan fácil Y que el dolor nos ha traído a este lugar